ya va shalom de rafael vamos a hablar un poquito por aquí de la barra ya de esta semana re que son las 6 y 5 todavía falta de una hora y media para trabajar aquí vamos a ver qué mensaje no tiene la paracha de esta semana la paracha esta semana tienen muchos mis votos la fiesta cuando se construye el templo donde se deben ofrecer los sacrificios la idolatría el falso profeta pero hoy nos vamos a enfocar en los primeros tres versículos de la paracha esta semana que se llama re qué significa re en español de eso vamos a hablar vamos a empezar shalom gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el vídeo es importante compartir este vídeo para traer luz al mundo en un mundo de oscuridad traer luz es el tema que vamos a hablar estás en este vídeo es vamos a un poquito la idolatría de la conversión al judaísmo cómo se deben hacer los mis votos correctamente cómo se debe servir a hashem correctamente en los primeros tres versículos de esta paracha es que nos vamos a concentrar son la paracha empieza así empieza la paracha re ahora vamos a español mira mira qué quiere decir mira mira o observa re significa como dije mira 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 de mirar en el versículo de la paracha de apertura como empieza la paracha así con mira hoy pongo ante ustedes la bendición y la maldición que nos quiere decir hashem en esto hay muchas interpretaciones de la dorada de nuestros jamín pero vamos a enfocarnos en una qué es exactamente lo que la torah demanda al pedirnos que veamos que nos dice mira mira observa las bendiciones y las maldiciones de dios que nos quiere decir la torah en términos generales la observancia de los mismos en el judaísmo vamos a dividirlo en tres categorías a este tres formas de cumplir los mandamientos o de servir a hashem los mismos en el judaísmo la primera es la observancia simple una observancia simple a hashem en este nivel la persona está dispuesta a observar la misbos porque es consciente de que hay una autoridad superior el primer nivel de observar la misbos es una obediencia simple somos conscientes de que hay una autoridad superior que hay que hacer los mandamientos no obstante esta observancia no está inspirada por una comprensión o una apreciación de la torah simplemente acepta yugo del cielo como dije hay tres tres formas de ver la observancia del judaísmo la primera la observancia simple hay algo más grande que nosotros que sabemos que tenemos que cumplir los mandamientos de hashem la segunda es la apreciación intelectual y que es la apreciación intelectual es un nivel más alto que la primera la primera de la observancia simple que hay una autoridad suprema pero la segunda es una apreciación de los mismos intelectualmente es un nivel más alto que cuando la persona no se va a los mismos solamente porque hay una autoridad suprema sino que también tiene una apreciación o ama intelectualmente la importancia entiendo un poco la observancia de cumplir los mismos y entiende que hay recompensa por cumplir los mismos ya discutimos la primera ser la primera forma de un nivel más bajo la segunda forma un nivel más alto sin embargo esta forma número dos que dije de observancia los mismos que la tenemos un poco que no solamente porque no es una actividad superior sabemos que hay una recompensa sabe que hay importancia la sabe algunos detalles de la importancia de los mismos esta persona todavía no ha alcanzado un nivel de perfección ahora vamos a explicar que es un nivel de perfección y cuál es el nivel que nosotros debemos aspirar en la observancia de los mandamientos de hashem de cumplir la tora y ese es el nivel de perfección y ese es el nivel número tres que se une con el principio de esta paracha que es re mira observa o visión en este nivel el número tres que es más alto uno no sólo aprecia el valor de cumplir los preceptos de la tora sino que lo ve lo siente siente dentro de uno la importancia de cumplir los mandamientos siente la necesidad siente la aflicción si no cumple lo mismo y ve los resultados positivos de cumplir los mandamientos está atenta a todo lo que pasa a su alrededor la gente o el gol nivel de sabiduría que ve la consecuencia negativa y positiva de cumplir los mismos ese es el nivel más elevado es como ver algo físico pues así entendemos los mismos de una manera muy elevada esa es la manera de correcta de servir y este tercer nivel que discutimos ahora desde la paracha que comienza con mira cada judío puede alcanzar esto con la palabra mira hoy pongo ante ustedes una bendición y una maldición bendición yo creo que eso está bastante claro ahora vamos a ir qué pasó princesa ok ahora vamos a ir al capítulo 11 que es la paracha esta semana de re versículo 26 27 y 28 vamos a hablar un poco del versículo 26 que es que estamos discutiendo que es que empieza con la palabra re mira hoy pongo ante ustedes una bendición y una maldición vamos a verla esto ahora de una manera diferente del movimiento del movimiento de punto de vista de jacidur de jacidismo el todo poderoso poderoso jachem no quiso que el alma no quiso que nuestra alma coma el pan de la vergüenza y que es el pan de la vergüenza como te dan algo gratis tú tienes vergüenza pero si tú trabajas por ello y te lo ganas te sientes bien jachem no quiso que nos sintiéramos avergonzados a darnos todo gratis jachem jachem vamos a ver lo que dice el sol el sol dice que nosotros nuestras almas antes de que jachem creara este mundo las almas nosotros le dimos a jachem nosotros estamos recibiendo esa luz directa de jachem y no quisimos recibir esa alma gratuitamente que le dimos a jachem queremos probarnos jachem dijo que quieren probarse este es mi plan este es el mundo que voy a crear esto es lo que va a pasar en el mundo ustedes van a ir allá abajo y se van a probar que si quieren cumplir mis mandamientos solo tanto hizo posible jachem que el hombre sirviera lo sirviera de una manera que pusiera esfuerzo en el cuerpo y en el alma mediante nuestros empeños en el servicio a jachem llegamos a obtener las cosas por nuestros nuestro esfuerzo nuestro esfuerzo no por algo gratuito nosotros mismos escogimos esto ahora las dificultades y las adversidades que pasamos y las pruebas en nuestra vida son nuestros como lo puedo decir en español son los medios por lo cual logramos nuestro objetivo máximo llegamos a nuestra meta máxima nos probamos antes jachem le probamos nuestro amor jachem vencemos esa mala inclinación a través de las pruebas y las aflicciones que pasamos es que llegamos a nuestro potencial y así es que el alma alcanza ese exceso nivel espiritual que tenía antes de bajar a este cuerpo antes cuando estábamos disfrutando de la gloria de jachem nosotros mismos vivimos a jachem queremos probarnos que bajamos a este mundo con estas pruebas y estas dificultades que estamos pasando volvemos al mismo nivel que estábamos antes pero ahora no es un regalo ahora no es de gratis ahora nosotros nos esforzamos y ahora nosotros le estamos probando nuestro amor a jachem por eso es que decimos por la mañana el alma que tú me has dado de mí es pura porque tenemos un alma pura que está totalmente conectada a jachem y a través de los misbos es que hacemos que esa pureza que está dentro de nosotros salga hacia adelante a través de hacer lo correcto por lo tanto si lo ves de una manera diferente las pruebas las tragedias las dificultades de la vida en realidad nos acercan a nuestro objetivo nuestra forma de llegar a nuestra meta y llegar a nuestro potencial y demostrarle a jachem yo te amo jachem tú me creaste y quiero servirte de todo corazón y en medio de las pruebas yo te puedo servir y quiero estar cerca de ti ahora vamos a ir al meán lo es al versículo 26 todavía estamos en el versículo 26 suponemos que de un versículo de la Torah hay tanto que aprender dice el versículo dice el versículo perdón 27 dice el versículo 27 ahora esta traducción bendición si obedecen los preceptos de su señor su dios que yo les ordeno hoy a ver esta otra traducción en español dice dice la bendición la bendición se concede a condición de que escuchen los mandamientos de dios su señor que yo les ordeno hoy vamos a enfocarnos en el hoy que quiere decir el hoy vamos a ver pero antes vamos para atrás el versículo 26 y vemos que la Torah nos dice que la falta de observancia que pasa la falta de hacer lo correcto que trae maldición y haciendo lo correcto que trae bendición ahora vamos a entrar un poco en el tema de la conversión al judaísmo dado que la falta de observancia dice el meán lo es produce consecuencias tan espantosas la falta de observancia de cumplir los mandamientos trae consecuencias tan espantosas como hemos visto a través de nuestra historia por eso estamos en exilio a las personas que se quieren convertir al judaísmo siempre se les advierte acerca de los graves peligros que implica ser judío se te advierte a la persona que quiere hacer convención se la advierte puede ser veneno tiene uno mismo que hacer pero si quiere hacer judío sabes las consecuencias y las consecuencias espantosas si a la persona que no cumple los mandamientos porque cuando la persona hace conversión ella se está comprometiendo a cumplir los mandamientos de Hashem y al no cumplirlo viene consecuencias espantosas porque toda la para la Torah lo dice no cumple los mandamientos viene castigo hay que cumplir los mandamientos y por eso es que la persona que hace conversión se le observa se le ve si está seria se le ve que si tiene la certeza y la convicción y tiene la fuerza para cumplir los mandamientos y por eso es que después le hace la conversión porque no pueden venir a cualquier persona que dice quiero ser judío y lo convierte rápido ¿por qué? porque a la vez que se convierte las consecuencias por el mal que hace son espantosas y como nosotros somos una nación un solo pueblo todos somos uno y lo que hace el otro nos beneficia si es bueno y si el otro hace mal nos trae mal por eso es que tenemos que asegurarnos que la persona está segura por eso es que se le advierte a la persona de los mismos y la seriedad de cumplir los mandamientos no es algo simple porque la Torah empieza mira que yo pongo delante de ti la bendición y la maldición la maldición si no cumplimos los mandamientos eso es algo serio porque si bien al judío a nosotros nos espera una gran recompensa por el cumplimiento de la mismo las transgresiones que cometemos son castigadas con severidad Dios nos libre solvamos la seriedad de hacer los mismos y de la persona que se quiere convertir es una seriedad que tienes que asegurarse que estás seguro de que vas a cumplir estos mandamientos porque son muchos mandamientos que nos toca como vemos en esta para allí en toda la Torah no es algo de que me metes un mitbe y salí caminando y soy judío eso no es son muchos mis bots son bastante eso es algo serio no es algo ligero es que vemos que la Torah empieza con los problemas si no se hacen los mandamientos ahora vamos al versículo 27 y dice bendición si obedecen los preceptos del Señor su Dios que yo le ordeno hoy 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 que quiere decir que la Torah nos quiere decir con hoy sabemos que la Torah es algo presente cada para allá cada versículo es algo que perdura por siempre es eterno y que nos habla hoy en día y la frase de este día ayon nos enseña que debemos observar los mismos con tanto entusiasmo como si nos hubieran dado hoy mismo los mismos los mandamientos tenemos que observarlo hoy como si hoy mismo lo hubiésemos recibido de la Torah en el monte Sinaí no es que un día voy a estar sin ánimo o un día voy a estar quiero cumplir los mismos porque me da la gana o porque las cosas me van a dar mal no lo voy a hacer como judíos tenemos una misión nos sintamos mal o bien tenemos que cumplir los mandamientos y así lo vamos a unir con lo que acabamos de decir antes de la persona que quiere hacer conversión tiene que estar segura porque es mucha responsabilidad que estás poniendo sobre ti y sobre todos nosotros porque si yo algo mal afecta a todo el pueblo israel y si el pueblo israel hace algo mal me afecta a mí porque de nosotros depende el mundo entero todo lo afectamos con nuestras transgresiones afectamos un sinnúmero de mundos espirituales este mundo terrenal eso es algo bien serio las enseñanzas de la Torah y los mismos deben ser como nuevas en la mente como si acabáramos de recibir la Torah espero que eso haya quedado muy claro nos enfocamos solamente en dos versículos nada más pero ahora vamos a lo serio de la paracha todo es serio pero este es el tema final que con esto voy a acabar el video si vamos al versículo 28 vamos a leerlo todo corrido vamos a leerlo todo corrido para que tenga sentido dice mira hoy pongo ante ustedes la bendición y una maldición la bendición se concede a condición de que escuchen los mandamientos de Dios su Señor que yo les ordeno hoy y la maldición llegará si no escuchan los mandamientos de Dios su Señor y ahora viene lo serio y se descarrían del camino que yo les ordeno hoy para marchar tras otros dioses que les son desconocidos la idolatría Hashem detesta la idolatría no hay otros dioses no hay otros reyes hay un solo dios hay un solo rey de reyes y he visto muchas loqueras por todo el mundo se atreven a llamar a un individuo rey de reyes y el único de rey de reyes es Hashem el rey del universo nuestro padre nuestro creador el que nos ama y está pendiente a nosotros ese es el único rey de reyes no hay otro rey de reyes la persona que piense que hay otro rey de reyes está en idolatría el único rey de reyes es Hashem no hay otro rey de reyes incluso cuando venga el verdadero justi Mesías que no ha llegado va a llegar pronto con la ayuda de nuestro padre celestial que sea rey el único rey de reyes va a ser Hashem porque porque el Mesías tiene que rendirle cuenta un solo rey de reyes es Hashem cuando escucha la barbaridad o la atrocidad o la herejía de que tal individuo es rey de reyes salte de ahí porque eso es pura idolatría Hashem dice aquí en la Torah que con eso viene maldición el único rey de reyes es Hashem el Dios de Israel no hay otro es solo Hashem Hashem eso quería acabar el shigur de hoy Shabbat Shalom a Saku Baru y por aquí nos está viendo a Gerardo a Shalom a Ángel a Shalom a mi mamá Shalom a Karina a Daniel a Loida Shalom Loida a Este Salvador que siempre nos ve es buena estudiante hoy la estamos dando clases la estamos preparando para pronto puede hacer su conversión Shabbat Shalom Shabbat Shalom todos los buenos bendiciones vamos a cumplir los mismos como se ven vamos a mirar los mismos de una manera diferente que nos nos entregan hoy y Hashem pone la bendición y la maldición delante de ti tú escoges qué quieres hacer en nuestras manos está y como dije hace unos pocos segundos atrás solamente hay un rey de reyes y es Hashem la persona que se le atreve a salir por la boca y decir el rey de reyes de un individuo que no que no va a entrar en ese tema porque yo en ese tema no me gusta ni tocarlo que se atreve a decir que hay otro rey de reyes sabe que eso es pura idolatría y qué dice Hashem qué pasa con la idolatría que dice la Torah que Moshe le está diciendo al pueblo de Israel llega la maldición con la idolatría y a través de nuestra historia hemos vido las consecuencias hemos visto y hemos sufrido las consecuencias nuestros errores estamos en exilio por cometer errores pero la Torah no está hablando escucha el mensaje de Hashem recibe la bendición y no te apegas a la maldición sigue al único Dios de Israel el único rey de reyes el único que controla todo y no hay nada fuera de Hashem vamos directo de Hashem no necesitamos de nadie solo necesitamos de Hashem Shabbat Shalom todos los buenos bendiciones gracias por vernos por favor compartan el video deben compartir Whatsapp Facebook donde puedan mensajes mientras más personas llegue a este video mejor es y ayudamos al mundo a salir de la idolatría y dice nuestros sabios que mientras hay idolatría en el mundo hay ira divina si a veces te preguntas por qué hay tanto desastre en el mundo es porque hay ira divina Hashem está airado porque la gente está en idolatría por eso es que hay tanto problema así que Shabbat Shalom vamos a acercarnos al único Dios y al único rey de reyes que es Hashem nuestro Dios el Dios de Israel Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom